El objetivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes El objetivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Hace unos días algunos choferes de taxi se quejaban del estado en que está la carretera Precisamente por la parte de Nusco, la colonia Vicente Guerrero Por la parte de las Tunas, donde ya se está levantando A pesar de que hace como 4 o 5 meses acaban de reencarpetar ¿Esto ustedes lo registran? Bueno, se registra aquí en los aparatos que le estamos pasando Pero esa información más detallada se las tendría que dar personal de la SCT Que son los responsables de la obra ¿Ustedes iniciaron sus trabajos en qué kilómetro? En el kilómetro 100 más tres ceros Aquí en la entrada donde inicia, se puede decir, el libramiento ¿Y terminan hasta? Pasando el libramiento, que es en el kilómetro 112 112 Entonces sí detectaron los pedazos que están dañados, ¿no? Sí, sí, por supuesto El aparato detecta todo Es computarizado Detecta todo Entonces esta información se va a las oficinas de la SCT en Guatanejo Así es, efectivamente, así es ¿Cuánto tiempo les lleva a hacer ese trabajo? Más o menos unas 4 horas aproximadamente ¿Mañana van a continuar? Mañana vamos a continuar ¿De dónde a dónde? Del kilómetro 135 al kilómetro 144 Los trabajos tuvieron una duración de dos días Y abarcaron desde el kilómetro 100 a la altura del cerrito Hasta el 112 en la colonia Vistermosa Y los resultados del estudio efectuado Serán dados a conocer a la empresa en las próximas semanas Para que inicie la reparación lo antes posible Los cameras Muchas gracias Todos los hagan roses Los trabajos deencias Muchas gracias Te Pedro Así que todas las 꽃as San Y San Y San Y Fo